Algunos dicen que es una fuente de energía sustentable y probablemente la que todo el mundo utilizará en el futuro. Otros dicen que es un peligro y una amenaza para la humanidad. ¿La energía nuclear realmente es segura la energía nuclear? Yo soy Elin, el ingeniero. Acompáñame a averiguarlo. Primero que nada, ¿cómo se obtiene electricidad de la energía nuclear? Como sabrás, todas las cosas están hechas de átomos. Y si no lo sabes, te recomiendo que veas este video. Los átomos forman la materia y en la naturaleza existen ciertos materiales que se clasifican como materiales radioactivos. Un material radioactivo es todo aquel que contenga sustancias que emitan radiaciones ionizantes. Si no sabes qué es la radiación ionizante, te recomiendo este otro video donde lo explico muy bien. La radioactividad es una propiedad de los isótopos que son inestables. Un isótopo es un montón de átomos que tienen cantidades diferentes de neutrones en sus núcleos atómicos, lo cual los hace inestables. O sea, se mantienen en un estado de excitación. Energizados, pues. Y para llegar a la estabilidad necesitan perder energía. Liberarla en forma de radiación ionizante, la cual es dañina para los seres vivos. Cuando un elemento radiactivo es bombardeado con una partícula elemental llamada neutrón, este elemento se divide y esa división produce calor. Luego, estos elementos que se separaron también emiten neutrones, los cuales a su vez vuelven a bombardear otros átomos y así sucesivamente en una reacción en cadena. A este proceso se le llama fisión nuclear, ya que los núcleos atómicos se fisionan. La energía en forma de calor que se libera durante la fisión nuclear se utiliza para calentar agua. Cuando el agua se calienta se convierte en vapor y luego se utiliza ese vapor para mover una turbina, que eventualmente hará funcionar un generador que transformará ese movimiento en electricidad. Así es como se transforma la energía nuclear en energía eléctrica. Te recomiendo este video para más información acerca de cómo transformamos el movimiento en energía eléctrica. La primera central nuclear del mundo fue la central nuclear de Omnitsk en Rusia el 27 de junio de 1954. Actualmente existen más de 400 centrales nucleares en todo el mundo, las cuales, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, generan el 11.15% de la energía eléctrica total en todo el mundo. Para generar energía eléctrica a partir de la energía nuclear, las plantas nucleares requieren de un estricto y minuciosamente detallado sistema de seguridad que permite el manejo de isótopos radioactivos en fisión nuclear, la disipación del calor mediante sistemas de enfriamiento gigantescos, así como una rigurosa planificación a largo plazo para el tratamiento que se les dará a los desechos radioactivos después de que hayan sido utilizados. ¿Son seguras las plantas nucleares? A pesar de que los incidentes debido a las plantas nucleares han sido muchos menos que los incidentes por otros tipos de obtención de energía eléctrica, los pocos que han habido han sido suficientemente catastróficos como para quedar grabados en la memoria de miles y hasta millones de personas, a tal grado que cualquier vestigio de estos terribles acontecimientos en las memorias de cualquier persona nos hacen creer que la energía nuclear no es más que destructiva y una amenaza para la naturaleza y para el hombre mismo. ¿Pero es esto cierto? Recordemos algunos acontecimientos. El accidente de Chernobyl el 26 de abril de 1986 es quizá el caso más popular acerca de lo peligroso que puede llegar a ser un accidente nuclear fuera de control. Sin embargo, hoy en día sabemos que el accidente de Chernobyl fue el producto de una mala administración y falta de preocupación por la seguridad de la planta y de los empleados que ahí trabajaban. Una planta que no cumplía con los estándares mínimos de seguridad, roles de contingencia indefinidos, terrible sistema de comunicación, nos deja un ejemplo de lo que una planta nuclear no debe hacer nunca. El accidente nuclear de Fukushima, el 11 de marzo del 2011. Este accidente en particular tuvo algo que en ese momento no se contemplaba, pero que hoy en día, debido a ese accidente, ya se contempla en todas las centrales nucleares. Y eso es prevenirse ante lo imposible. En aquel entonces Japón tomó todas las medidas de seguridad existentes y las aplicó a Fukushima. Sin embargo, un tsunami de 10 metros era algo que en ese momento no había ocurrido nunca y era impensable, por lo menos no en esa región. Y desafortunadamente ocurrió. Pero recalco, esto fue una excepción extraordinaria. No significa que cada vez que haya un terremoto las centrales nucleares van a fallar. Solamente fue en ese caso que era improbable. Desde ese entonces, para prevenir este tipo de accidentes, todas las centrales nucleares y todas las centrales eléctricas en general tienen que prepararse y prevenirse incluso para los escenarios más improbables. A pesar de que las centrales nucleares llevan muchos años en funcionamiento, la energía nuclear es relativamente nueva y aún hay muchas cosas por investigar. Actualmente algunos organismos de investigación, como la Agencia Internacional de la Energía, están trabajando arduamente para que las plantas nucleares sean cada vez más seguras. La eficiencia de la conversión de la energía nuclear en energía eléctrica es mucho mayor que la energía que se obtiene a partir de combustibles fósiles. Los residuos de la energía nuclear son significativamente menores que los de otros tipos de obtención de energía eléctrica, sin mencionar el costo-beneficio y el poco espacio que requiere una planta nuclear. Sin embargo, el futuro que le depara a la energía nuclear aún es muy incierta. La extracción del uranio, que es el elemento que se utiliza en las plantas nucleares, deja muchas dudas acerca de si la energía nuclear es realmente más amigable con el ambiente. Además, la planificación a largo plazo por parte de los gobiernos para el tratamiento que se le dará a los desechos radioactivos deja mucho que desear, lo cual es preocupante para desechos que pueden llegar a ser devastadores para el medio ambiente y que tardan siglos o hasta milenios en descomponerse. En el mejor de los escenarios, en un mundo donde las centrales nucleares se hacen bajo estrictas normas de seguridad, donde la extracción del uranio se lleva a cabo bajo un riguroso sistema de protección ambiental, donde se toman medidas a largo plazo para el tratamiento de los desechos radioactivos y no se pone esta tecnología en manos de un loco que quiere destruir el mundo, la energía nuclear es la más segura de todas. Esto claro bajo ese escenario perfecto. Desafortunadamente las cosas en el mundo actual no son así. Prueba de ello son todos los desastres que han habido. Entonces, ¿es segura la energía nuclear? Eso dependerá de cómo la utilicemos. No debemos olvidar que estos métodos para obtener energía eléctrica son al fin y al cabo herramientas que usamos los humanos para el progreso de la sociedad. Si lo utilizamos para bien o para mal, dependerá de nosotros. Al final, ¿por qué no mejor nos preguntamos? ¿Somos seguros los humanos manejando energía nuclear? Yo soy Elin, El Ingeniero, y eso es todo por mi parte. Si este video te gustó, ya sabes, déjame un buen like, suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós. 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 Gracias por ver el video.